Este es un avance de TV Noticias. La producción de sorgo ascendió a 1.3 millones de quintales en Nicaragua. A pesar de eso, los productores deben prepararse ya que en el año 2021, el sorgo y el maíz amarillo de Estados Unidos entrará a Nicaragua libre de impuesto. Además, Nicaragua y Alemania firmaron un convenio de cooperación de más de 6 millones de euros. Les diremos para qué. Y si usted quiere estudiar una especialización, el Tecnológico Nacional, antes conocido como Inatec, abrirá cursos virtuales gratuitos para todo el público. Espere más detalles. Esto y mucho más hoy a las 6 de la tarde en TV Noticias por Canal 2. ¡Gracias!